¿Qué onda cracks? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez vamos a hacer una completa locura Como saben yo me dedico a hacer un montón de locuras a cada rato Literalmente incontables las tonterías que he hecho Entonces no sé si ustedes se preguntan, pero yo si me pregunto ¿Cuántos mortales sabré hacer en total? Y es lo que vamos a descubrir hoy Las reglas son los siguientes, si me sale el truco aquí en el piso, cuenta Y obviamente todos los trucos que se hacen en trampolines o en objetos específicos Pues esos no van a contar ahorita Solamente superficie plana y dura Nos vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil, más o menos en orden No va a ser tan exacto, pero pues vamos a intentar hacerlo así ¡Trucos fáciles! Toda esta serie de trucos son trucos que casi me salieron al primer intento Este por ejemplo no me salió tan rápido, pero yo creo que en un día sí Pero yo por alguna razón naturalmente saqué todos estos trucos Muy fácil O sea yo no recuerdo haber aprendido estos trucos nunca en la vida Incluso yo siempre me he parado de manos A algunos por alguna razón de cabeza se les hace más difícil, pero para mí es normal Este es bastante fácil si tienes flexibilidad Y yo sé caminar así Aunque duele Trucos avanzados como estos literalmente tomaron como dos intentos Ya me dolió la muñeca, calienten por favor ustedes Este es bastante fácil, pero pues no llevo tan bien el orden Entonces pues entro ahí Pose para foto Más fotos para fotos Y esto es una cosa muy cool que sé hacer Que no sé exactamente qué sea Patada ninja Otra patada ninja Rueda de carro súper extraña Y con este terminamos esta sección Jesús, sí es cansado, son fáciles, pero sí agotan Al menos sirvió para calentar Trucos medios Va, comenzamos con los clásicos Mi muñeca duele mucho, bros Ok, en este punto ya hay bastantes mortales que se hacen de diferentes formas Entonces yo solo voy a meter los que son considerablemente diferentes Difíciles como para que cuente como otro mortal Ok, este da mucha flojera Superman No recordaba tan duro el cemento A la shit Ok, bros En este momento debería de estar haciendo este truco de aquí Pero me va a doler muchísimo caer ahí Entonces no quiero hacerlo Tú hazlo, papi Esto va por ti abuelita Ok, volvemos a impactos más chill Este hasta a ustedes les va a doler La idea de este es recorrerlo hacia el frente Lo cual está completamente loco Pero por eso tenemos esta referencia gris de aquí Me pique el ojo con esta cosa Ok, este es un poco complicado Todo para la mente Pero delicioso para los ojos Este es el mortal que siempre se queja a Pato Y su primo hermano que es de reversa Este no es tan difícil Pero esperemos que no pase nada malo Sobre el Didi, papis Ok, Miguel, burla de todo lo que quieras Ya va el Didi Race Ahora toca su Oni-chan De ese truco anterior Siempre me da miedo hacer eso Ok, este va en medio Porque se supone que es muy difícil Pero a mí se me hizo muy fácil Lo saca de la primera Entonces me dio Este sí me costó muchísimo tiempo Este en el tope Ya para irse para difícil Ok, bros Este me costó muchísimo trabajo Porque da muchísimo miedo Ok Tengo más mortales en la pared Pero los demás no valen tanta la pena Entonces los omitimos Su primo hermano que es como un reloj Porque pateas y cambia la horita Ok, bros Por fin algo delicioso que hacer Qué rico Este también es difícil para la mente Muy cool Ok, el siguiente es muy gracioso Porque siempre tengo que volverlo a aprender Cada que lo hago Porque se me olvida como es Tengo que pensarlo mucho Casi no lo caigo Este también siempre lo tengo que recordar Como se hace Yo creo que sí salió Trucos difíciles Ok, abrimos la categoría con esto Que es muy difícil de hacer Por la flexibilidad Ya estoy medio oxidado Ahora sí, bros La leyenda viviente El pro de pros El amado por todo mundo Delicioso cork Casi me caigo por imbécil Ok, bros El siguiente lo tengo mucho en el cocoro Porque se ve muy chido Y además a Mariano no le sale Y es muy divertido ver que no le salga Muy bien, bros El siguiente truco Me tardé cuatro meses en sacarlo Día tras día Todos los días entrenando Muchísimo tiempo, ok Lo cual le da más mérito A mi acrobacia favorita Que sabe hasta el final del video Obviamente Ese truco es muy difícil Y solo los gimnastas Lo saben hacer Ojo en eso, eh Solo los gimnastas Acuérdense de ese dato Para el rato Pero el siguiente truco No me da nada de emoción Hacerlo en pavimento Pero pues ni modo Nada rico de hacer Ok, seguramente ya notaron El cambio drástico de lugar Pues básicamente es porque Ya en este momento Ya son prácticamente Todos trucos Que necesito estar en pasto Porque si no me va a doler demasiado Va a amortar al frente doblado Muy complicado Ya saben que soy malísimo Girando al frente Entonces mortal al frente Con medio giro Para mi es muy difícil Ok, bros Este es el único truco Que ni de broma Haría en el pavimento Bros Dolería demasiadamente mucho Ahí está Este por ejemplo No necesito el pasto Pero pues ya estamos aquí, ¿no? Ok, bros Esta es una súper tontería Pero lo vamos a hacer Mortal de lado Pero de Michael Jackson Ahí está El siguiente truco Ni siquiera debería de existir Porque es un mortal Con medio giro Y luego otro de regreso En el mismo truco Lo cual Ni yo entiendo Pero lo voy a hacer Sí, ya sé Incomprendible Parece que no hice nada Pero al mismo tiempo Que hice muchas cosas Ok, esto es una combinación De dos trucos No significa que sea un combo Sino más bien Es dos trucos fusionados Ok, no siempre me sale tan bonito Pero pues eso basta Porque ya me duelen las muñecas Oh fuck Acabo de ver que hay un truco Que sí necesitaba hacer antes Entonces lo ponemos ahora Cosa rara que no sé cómo se llama Ok, bros Eso nunca lo había intentado en el piso Y tenía la esperanza De que me saliera Pero me bugué mucho Así que no lo contamos Ok, ahora toca el giro completo Ese me faltaba Ahí está Ok, ahora pasamos a los clásicos Pero con un solo pie Ahí está Bros, para este punto del video Estoy súper agotado Y faltan los súper difíciles No sé qué tan conveniente sea esto Ahí está Trucos súper difíciles Ok, los siguientes dos mortales Es desintegrar un mortal Y hacerlo por partes Básicamente Primero voy a hacer mortal atrás Y ya que lo haya hecho en el aire Hacer giro completo Separados Ok, bastante feo Pero un truco que saqué Muy pocas veces Hace un año Ok, mismo concepto Pero con mortal de lado No sé si me salga todavía Ahí está Todavía me acuerdo Papis Ok, bros Ahora sí Uno de los trucos más difíciles De hacer en piso Doble giro Ahí está, bros Hace rato les expliqué Un truco que solamente Los gimnastas lo saben hacer Y que me tomó Cuatro meses en aprender Ok, pues está Este otro truco Que no les dije hace rato Que solamente Los que hacen Como trucos callejeros Lo saben hacer Entonces este truco Es la combinación de ambos Por lo tanto Solo lo puedes hacer Si eres una persona Que sabe muchas disciplinas Y no muchas personas Hacen eso Además de que es mucho tiempo Para sacar este truco Pero yo me lo tomé Listo Y pues listo Pues hasta aquí El video de esta semana Espero que les haya gustado Muchísimo Me impresionó Esta es la cantidad de mortales Que logré hacer En este video Que lo sabré Hasta que esté editado Porque no los conté Digan ustedes en los comentarios Si creen que me faltó Algún truco Probablemente sí Porque pudo haberse olvidado algo Y pues nada bros Igual síganme en Twitch Ya saben Andamos en vivo Todos los días por allá Cáiganle compadres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!